Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Un momento, un segundo, por favor. No podemos quitarme el día de hoy a la casa. No podemos quitarme el día de hoy a la casa. No podemos quitarme el día de hoy a la casa. No podemos quitarme el día de hoy a la casa. Un momentito, aguante ahí. Aquí, por favor, se puede. Y detrás de una funcionaria, por favor. A la derecha. No podemos quitarme el día de hoy a la casa. No podemos quitarme el día de hoy a la casa. Gracias.